Buenas noches, mientras usted descansa, nosotros le informamos. Varias colonias de Azcapotzalco y Tlanepanta están a oscuras por la falla en una subestación. Estaremos en vivo más adelante. Hay problemas en aquella zona del norponiente del Valle de México. Esta noche hay alerta de guerra en Sudamérica. Colombia, Ecuador y Venezuela se encuentran al borde de un conflicto armado tras la muerte de 17 guerrilleros de las FARC. Todo comenzó con el ataque del ejército colombiano a fuerzas de las FARC, que dejó 17 guerrilleros muertos. La crisis estalló porque el ataque fue en territorio ecuatoriano. Soldados de Colombia incursionaron en la provincia amazónica de Sucumbíos para matar a Raúl Reyes, el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto ha desatado una alerta de guerra. El gobierno de Ecuador envió tropas a su frontera con Colombia y hace unas horas ordenó la explosión inmediata del embajador colombiano. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó el hecho como una agresión y una bofetada a los principios de soberanía. Informó que sus Fuerzas Armadas se encuentran en alerta máxima en la frontera con Colombia y responderán cualquier agresión. Han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, dos guerrilleras heridas, en un campamento improvisado de las FARC, es decir, un campamento ambulante hecho con plástico solo para pasar la noche, a dos kilómetros del territorio ecuatoriano, a dos kilómetros, perdón, dentro del territorio ecuatoriano, a dos kilómetros de la frontera, a dos kilómetros del río Putumayo. Es decir, no hay cómo equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano, pero no solo aquello. Los cadáveres estaban en paños menores, en pijamas, es decir, no hubo ninguna persecución caliente, fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras. Es decir, el presidente Uribe o estuvo mal informado o descaradamente le mintió al presidente del Ecuador. Pero este gobierno, el gobierno ecuatoriano, no va a permitir más ultrajes del gobierno colombiano. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Minutos después del ataque, el gobierno de Colombia confirmó la muerte de Raúl Reyes, el segundo hombre más importante de las FARC. Dijo que este es el golpe más contundente que le ha dado a este grupo terrorista hasta este momento. El presidente Álvaro Uribe felicitó a quienes participaron en este operativo militar en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hoy hemos dado otro paso en el proceso de recuperar el respeto al pueblo colombiano, el respeto que nuestro pueblo merece. Hoy hemos dado otro paso en la dirección de derrotar la farándula del terrorismo sanguinario. Un terrorismo que hace 50 años era ideológico, hoy es un terrorismo mercenario y narcotraficante. En Venezuela también hubo reacciones contra Colombia por la incursión de sus tropas en territorio ecuatoriano. El presidente Hugo Chávez ordenó el retiro de su embajador en Bogotá y decretó el estado de alerta de sus Fuerzas Armadas. Puso en marcha el despliegue de 10 batallones a la frontera con Colombia. El presidente Chávez dijo que la muerte de Raúl Reyes, el número 2 de las FARC, fue un cobarde asesinato. Implicó en los hechos al gobierno de Estados Unidos y dijo que Venezuela no permitirá intervenciones. La oligarquía colombiana dice que fue un combate, no fue ningún combate. Fue un cobarde asesinato. Un cobarde asesinato. Todo fríamente preparado. Es un mentiroso el presidente de Colombia. Yo lo he dicho. Álvaro Uribe puede ser jefe de una mafia, pero jamás presidente de un país. Bueno, en Nicaragua también condenó el ataque contra los guerrilleros colombianos en Ecuador. El presidente Daniel Ortega expresó sus condolencias y su solidaridad a miembros de las FARC. Calificó el hecho como un acto de provocación por lo que llamó al presidente Álvaro Uribe a buscar la vía del diálogo para alcanzar la paz. El gobierno de Colombia se defendió de las acusaciones en su contra por la mañana aseguró que no violó la soberanía de Ecuador y actuó de acuerdo con el principio de legítima defensa. Dijo que los terroristas, entre ellos Raúl Reyes, han tenido la costumbre de asesinar en Colombia e invadir el territorio de países vecinos para refugiarse. Esta noche el gobierno colombiano ofreció disculpas a Ecuador. Afirmó que nunca ha tenido la pretensión o la disposición de vulnerar la soberanía o la integridad de la hermana república del Ecuador. La Casa Blanca calificó de extraña la actitud del presidente venezolano Hugo Chávez y dijo que se mantendrá atenta a la evolución de la crisis en Sudamérica. El gobierno del presidente Bush afirmó que es una extraña reacción de parte de Venezuela respecto a los esfuerzos de Colombia para combatir a las FARC. Y precisamente allá en los Estados Unidos, los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata Barack Obama y Hillary Clinton continuaron hoy sus campañas en Ohio y en Texas con miras al llamado Supermartes. Ambos participaron en varios mítines donde defendieron sus posturas. Según los expertos, las primarias de este Supermartes podrían ser definitivas. Hillary Clinton está obligada a ganar debido a que Obama viene de obtener 11 victorias consecutivas desde el 5 de febrero. Que se dé el acuerdo humanitario que hemos propuesto requiere del despeje de los municipios de Florida y Pradera. Y reitera los términos de un eventual intercambio humanitario. Liberamos a la totalidad de canjeables, al grupo de canjeables, a cambio de conseguir la liberación de todos los guerrilleros y guerrilleras que estén en las cárceles de Colombia y también los estaditados en Estados Unidos como los camaradas Simón, Trinidad y Sonia. El video habría sido grabado después del 19 de febrero, pues alias Raúl Reyes menciona la renuncia al poder del presidente Fidel Castro. Y que quieran ahora felicitar que el presidente Fidel Castro renuncie a algún... La libertad, la democracia que no es... El video difundido a través de la... Chávez ordenó el envío de 10 batallones militares a la frontera con Colombia. En su programa de televisión, el mandatario venezolano también ordenó el cierre de la embajada en Bogotá y el regreso del personal diplomático. En su intervención, Chávez tildó de criminal al presidente Uribe y rindió tributo al guerrillero caído en la operación militar en Ecuador. Regresamos enseguida. Contén con nosotros. Esas voces son ustedes. ¡Me están enloqueciendo! Es todo, me voy, ¿sí? Ya acabé, voy a mi habitación. Entender y promover la actividad natural y el exenso valor.